¿Vos tenés abajo y dos pisos para arriba? Yo estoy en lo que sería el segundo piso. ¡Ah! ¡Ay, contestarles cómo es tu casa! Estoy en lo que sería el segundo piso. Pero ¿por qué es lo que sería? ¿Es lo que es? ¿Vos en qué país vivís? ¿En lo que sería Argentina? ¡No! ¡Es Argentina! Abril estuvo tenso. Bueno, siempre es tenso abril, ¿verdad? Relájense, sean más como Pablo Ruiz. Fuimos de Apter a la casa de una amiga mía. Con un ropito de futbolistas. Y bueno, pasó de todo. Como hacías Sarmiento. Contó Felipe Piña que destinaba un presupuesto a orgías. ¡Julieta! ¡Qué manera de mancillar la figura de un prócer! Por esta vez, te lo dejamos pasar. Soy tu papá, pero si fuésemos amigos, sería el primero en hacerte bullying. Se los dije, abril empezó torcido. Pero por suerte, el talento nos salvó. 1.879. Avellaneda. Talento. 1.857. Saber los presidentes por el año. Juntos a ser Urquita. Adivinar canciones de los redondos escuchando los primeros segundos. Primera canción. Para los superces, el amor letal. Tema uno de Bulb. Nadie es perfecto. Tema número cinco de Bambán está liquidado. Talento. Recrear sonidos de pájaros. ¿Quién pudiera tener un gol mágico como estos? Hola, soy Luis de Paternal. ¿En qué calle la Paternal, Luis? El Pelautegui. Y la dice Pelautegui. ¿Cómo entró ese gol? Así es. Vivimos este mes como si la vida durase 90 minutos y hubiera que transpirar la camiseta. Fuerte el aplauso para Vero Brunage que nos hiciste más. No era imaginable una prensa deportiva mujer. Yo lo que hacía era vendía crónicas de partido y entrevistas a medios del interior del país. Y decían que si yo firmaba como una mujer no me iban a leer. Entonces firmaba como un hombre. Por suerte como sociedad evolucionamos. O no tanto. Feo, tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, Fe. Chifla, chifla, chifla. Hacé la del hijo del Tano. Soplá la vela. Pará. Es una pasión rara la mía. Pudo fuerte. Y lo pasan los lunes. Y yo los lunes iba a la facultad el año pasado. Y no me quedó otra que tenía que ir a abandonar la materia de la facultad. Pero pará, ¿lo podés ver en YouTube después? Claro, eso me di cuenta después. Internet llegó para solucionarnos la vida. Borges no tenía internet. Pero hubiera visto The Office para mí. Era ciego, guacha. Era ciego. Al escritor más grande de la historia argentina, de verdad pido de culpas a Afra. Por lo menos subimos nuestro nivel radiofónico mundial con una transmisión de un partidazo desde el estadio más importante del mundo. El León Kolbowski. La cancha de Atlanta. Les agradezco mucho a ustedes, compañeros, que me dan este espacio de transmitir, hacer este móvil espectacular. Va, espectacular para mí. No tenemos el espacio, lo tomaste. ¡Bum! Vuelta y media dos mil veintitrés. Imitaciones de pájaros y animales varios. Buenos Aires, Argentina.